Calendario escolar 2024-2025 Mes de octubre Día 1 Actividad didáctica Acuerdos de convivencia y paz Inicia registro de edad a escolar Actividad didáctica Día de la resistencia indígena 16 Cierre formal del diagnóstico educativo Consejo docente número 2 Conclusiones del diagnóstico 17 Diseño y revisión de planificación didáctica 24 Primera asamblea de familias Conformación de los consejos educativos Conformación y renovación de organizaciones estudiantiles Día 2 Día internacional de la no violencia Natelicio de Mahatma Gandhi 1869 Día 3 Día mundial del hábitat Día 4 Día mundial de los animales Día 5 Natelicio de Teresa de la Parra 1889 Día internacional de la educación vial Día 12 Día de la resistencia indígena 1492 Natelicio de Cipriano Castro 1858 1858 Día 13 El libertador escribe Mi delirio sobre el chimborazo 1822 Día internacional para la reducción de riesgos y desastres Día 14 Simón Bolívar recibe en Caracas El título de libertador 1813 Día 15 Día internacional del bastón blanco Día 16 Día mundial de la alimentación Día 21 Día mundial del ahorro energético Convención internacional de los derechos del niño Día 24 Natalicio de Rafael Urdaneta 1788 Día 26 Natalicio de José Gregorio Hernández 1864 Día 27 La mujer venezolana vota por primera vez 1946 Día 28 Natalicio de Simón Rodríguez 1769 Inauguración del Panteón Nacional 1875 Antonio José de Sucre asume la presidencia de Bolivia 1826 Día nacional de la alfabetización 2005 Día 29 Día nacional de la semilla campesina 2005 Día nacional de la prevención del embarazo en adolescentes Venezuela lanza al espacio el satélite Simón Bolívar 2008 Día 31 Natalicio del cantautor Ali Primera 1942 842 71 Apocalipsis 741 1 2 3